¿En qué tiempo hubo ubicado en este día, en este tiempo hermano? No sé si Uyash van a notar todo lo que está pasando en el mundo Hermano y hermana, no es normal Todo lo que está pasando en el mundo no es normal Año 2020, tan pelado Jamás en la historia el mundo se había paralizado El mundo entero Europa, Asia, África, América Latina Se cerró el mundo, jamás en la historia El mundo se había paralizado como fue en el año 2020 por la pandemia Entonces, jajampe rebibliala En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7 Este segundo mensaje se titula ¿En qué tiempo estamos ubicados en el reloj profético? Mateo 24, 7 Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Que van a enfocar que Mateo 24, 8 Estamos hermano y hermana en los principios de dolores Si cubaj van a apuntar Yo siempre doy este reto Chamás o la cuaderno O chapra mente Vamos a ir de mal en peor Las cosas no se va a componer Olvídelo Estadísticas Año con año Ya cuban multiplicar la maldad Guatemala Asesinatos hubo en el año 2021 El año 2022 Ya cuban aumentar Mas ya cuban disminuir Y cojo en el año 2023 Ya más cuban aumentar Más cuban aumentar La maldad cada día Ya cuban aumentar Mas cuban disminuir Porque estamos en el principio de dolores Y cubier la Biblia Que en los últimos tiempos La maldad cuban multiplicar Hermano No se si por acá Suban Por Totonicapán Más de un mes Diario Suban Eso no es normal No es normal Inkan Atachue Hace cuatro o cinco años Si estamos en temporada de invierno Por supuesto que si Pero con Jap Unos tres días Cuatro días Cataní otro semana Otro dos semanas Y así hemos venido Pero más de un mes Día y noche Lluvia Inkan Wilt Hermano Dios Que Dios los bendiga Que Dios bendiga El ministerio Eso ya no es normal Porque hermano Tampela Según la organización De las naciones unidas Suya Un comunicado Cubier la ONU Que el mundo Sufre Cinco veces más Desastres naturales En los últimos Cincuenta años En los últimos Cincuenta años El mundo Ha dado Un giro Drásticamente Lecabracán Cada vez Más fuerte Los huracanes No sé si Eco familiar Ángela Florida Y no Otro familiar Pero Eco amigo El huracán Hasnirubi Yang Huracán Yang Ubi Que apenas Subhanó hace 15 días Ha sido El huracán Más Devastador De los Últimos Tiempos Rono Herschel De aquí En adelante Checojo Retal Cada día Más fuerte Año 2018 Ciudad Capital Volcán De fuego Fue La erupción La catástrofe Más grande En los últimos Cien años Para Guatemala Tremendo Checojo Retal Todo lo que Va a estar sucediendo De aquí En adelante Cada día Más fuerte Más fuerte ¿Por qué? Una llamada De atención Dios Le está dando A la humanidad La oportunidad De acercarse A Él Como carácter El humano No quiere A la buena Y tiene que ser De esta manera Dios Tiene que permitir Que a través De catástrofes Naturales Tal vez Solo así Esta estadística Dice que Más de 537 millones De personas Sufre Diabetes En el mundo Hachquilo Pestes Acaso Más de Más de 500 millones De personas Con diabetes Chique Es una enfermedad Terrible Es una enfermedad Terrible Que sufrir De esa enfermedad No es fácil Van a cuidar La salud Se van a cuidar Y también Colaboramos Es la gran pregunta Que todo el mundo Se hace Por dos razones Número uno Por la maldad Cada día Se acrecenta La maldad Número dos Porque Canta cuidar La salud Abuelito Abuelito Tatarabuelo No Esto conocía La enfermedad Porque Si alimentaban Bien Ya no nos Alimentamos Bien Solo Comida Rápida Gaseosa Dice Cada día Y Las estadísticas Porque a mí me gusta Mucho Traer Estadísticas Dice Que En el año Dos mil veintiuno Van a detectar Veinte millones De casos De cáncer El cáncer Hermano Está a la orden Del día Y En el año Dos mil veintiuno Diez millones De personas Se can Rumar El cáncer Pestes Claramente Pestes Hambres Terremotos Estamos en las Pestes ¿Por qué razón? Por la maldad ¿Por qué razón? Porque ellos también Van a cuidar La salud Que van a colaborar Para que todo Procesado Hermano No Procesado En las granjas Ya no es como antes De manera natural Es lo mejor Pero Pura hormona Y en quince Dí Pura hormona Y ahora Y ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Para campero ¿Por qué? Para McDonald's Saber Meses Está esa carne Allí Esas papas Fritas Lleva Meses Allí Se tiene que Tener un preservante Para que no se eche a perder Y no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo natural ¿Por qué? ¿Por qué? Alimentar bien ¿Por qué? Así que hermano Y hermana Haná colaborar Hermano Chatejado Natural Porque te tengo Mada noticia Cada día Capé más y apig Capé más y apig Estamos en los principios De dolores Ya estamos en la gran tribulación Ay Dios papito Rir gran tribulación No es algo sencillo Rir gran tribulación Es cosa seria Maja Ojo que no chupan Ay Dios hermano En la gran tribulación La lejab chamri No es nada En la gran tribulación Que acaban Desaparecer Aldeas Dinabés La gran tribulación Hermano Que pe Meteoritos Del cielo ¡Bum! Ay Dios hermano Tremendo Lo que viene Para el mundo No es sencillo Hermano y hermana Hay alguien Que me dijo Pastor Me dijo Hermano No predique Del apocalipsis Porque es que la gente Le da miedo Mejor que les de miedo Tal vez solo así Se arrepiente Tal vez solo así Cambia su vida Tal vez solo así Se reconcilia con Dios Tal vez solo así Hace un verdadero Compromiso con Dios Majchi Compromiso con Dios El día de hoy Ya Majchi Capación Por Dios ¿Por qué? Porque nos estamos Enfrillando Más vale Más vale Hanap Prepararte Más vale De verdad Chuket Rukri Dios En serio Porque lo que viene Para el mundo No es nada sencillo Lo que viene Para el mundo Es dolor Tristeza Llanto Chetame Más Así es la Biblia En el libro De Mateo 24 12 Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se Enfriará Chilasco ¿Oi? Maldad Hermano Toda la vida Maldad Chicojo Cuatevisión Noticiero Noticiete Chicojo Emisores Unidas Radio Sonora Chaske Chato Chpan Secuestrar Una familia Chpan Secuestrar Un joven Chpan Secuestrar Una señorita Y a los 4 o 5 días Chik Torturado Violado Violentado Tremendo Hermano Es lo que vivimos El día de hoy Y Chaske Ahora la gran pregunta Chaske Desastres Naturales Chaske Kabrakan Chaske Terremoto Chaske Huracán Chaske Tremendo Chaske Por la maldad Cubija En el libro De romanos Génesis Perdón Capítulo 4 Versículo 10 Cuando Re Caín Shukamizah Rirashadad Abel Cubija La biblia Que la sangre Del hermano De Caín Clamaba A Dios Desde la tierra Entonces Cubija La biblia Que la sangre De la gente Que se derrama Día a día Clama Justicia Y Rumal Cuela Capel Los desastres Naturales Rumal Cuela Cubija En el libro De romanos 8 22 Que la tierra Gime La tierra Pide Que sea Renovada Que la tierra Pide Que se haga Justicia La misma Creación Gime A una Para ser Libertada Y Rumal Cuela Capel Todos Todos los Desastres Hermanos Y hermanas Marquemos La diferencia Nupim Siempre Y Que Pide Can Hora Le vecino Ego Para Fuera Le A familiar Que me Cojonesta ¿Verdad? La re Matinta Que Quilo Que Tan Bonito Que Can Cantar La re Matinta Que Quilo Que Bonito Can Predicar No, No, Are Tinta Quilo Le Testimonio Are Tinta Quilo Le Can No Jipar Na Pe Hace Treinta Y Cinco Años Si Que Pe La Gente Que Cojona El Evangelio Que No Que Que Na Que Aquel En Pero Testimonio De Testimonio Cristiano Que Vale La Pena Pero A veces Testimonio Es Pior Que El Que No Tiene A Dios Es Pior Que El Que No Viene A La Iglesia Y Le Tinta Quilo Tinta Quipan Observar Por Es Hermano De Verdad Un Compromiso Con Dios Señor Que Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Que Todas Son Hechas Nuevas Tronujer Cuando Cota Para Cristo Cuando Estamos En Evangelio Si Muchas Cosas Pero Camik Tiene Que Ser Diferente Para Que De Verdad Que Los Que Todavía Me Petinat Pero Hay Otro Grave Problema Por Este Injaleer Mateo 24 12 Y Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará La Mayor Ya No Solo Se Enfrió Se Congeló El Amor Quinta Chaué Honestamente Y Sinceramente Cuando Fue La Última Vez Shaban Predicar El Evangelio A Alguien Que No Conoce A Cristo ¿Cuándo? Jampá Jampá La Última Vez Shaban Predicar A Alguien Ay Dios Hermano Chak Tineri Uchak Pastor Es tu Amor Que Se Enfrío O sea Si Cantar Me Voy Con Él Me Voy Con Él Para La Nueva Jerusalén Va Y El Vecino Que Que Se Pudre En El Infierno Y El Familiar Que Que Se Queme En El Lago De Fuego Que Bonito Amor Tremendo Amor Lo Que Tienes Tú Yo Si Me Voy A Las Calles De Oro Yo Si Me Voy Al Cielo Al Mar De Cristal El Mundo Que Se Pudra Ah Que Tremendo Amor Que Tremendo Amor Cuvier La Biblia Asir Cawaj Cak Ulmatah Uch También Van Desear Che La Prójimo Así Como In Predicador Diego Que Por Fe 100% Seguro Voy A Pasar La Eternidad En La Nueva Jerusalén Pero También Yo Deseo Que Los Demás Lleguen A La Vida Eterna Y Por Eso Me Esfuerzo Tanto Para Predicar El Evangelio Me Esfuerzo Tanto Para Llevar Este Mensaje De Salvación Y Rumal Quashimpe En Esta Tarde Procura Entrar A La Vida Eterna Procura Entrar A La Nueva Jerusalén Procura Entrar Allá En El Cielo Que Tu Van Amar Dios Que Tu Van Amar Mat En La Cruz Del Calvario Que Fue Sencillo Lastimosamente Colapsa Que Chikun Te Chik Ahora Chikun Inscribir A Los Para Que Le Donen Un Rinyon Pero Eso Es Difícil 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 Ni Macajajta Cien Quetzales La Cacipaj La Rinyon Olvides Ni Macajajta Cinco Mil Quetzales Si No Hay Una Escritura De Garantía Y Cinco Por Ciento De Interés La Callaja Una Rinyon Una Parte De Tu Cuerpo Eso Es Difícil ísimo Rijesús Mashutashuyar Un Rinyon Mashutashuyar Una Parte De Su Cuerpo Entregó La Vida Entera En La Cruz Del Calvario Por Amor De Usted Y Por Amor De Mi En La Cruz Del Calvario Porque Por Condenación Chetampe Bien hermano Y Hermana Los Que Estamos Reunidos Acá Mi Compromiso Es Con Ustedes Los Que Están Aquí Que Que Ninguno Pero Ni Tajun Ni Tajun Rico En Esta Tarde Ojalá Que Ni Tajun Que Para Lago De Fuego Pero Todo Va A Depender Y De Verdad Un Compromiso Rudeoso Chaval Si Quieren Para Biblia Galatas Capítulo 5 Versículo 19 En Adelante Y Manifiestas Son Las Obras De La Carne Que Son Adulterio Idolatría Inmundicia Injusticia Hechicería Ay Estoy En Un Lugar Rojo Candente Dice Que Aquí Está El Trono De Satanás Cuidado Porque No Hables Porque Yo No Le Tengo Miedo A Ningún Brujo Por Favor Doble Que Que Quita Oración Pero También Eso No Funciona Así Dios O Diablo Dos No Se Puede No Puedes Tener Dos Señores Solo Un Señor O Jesús O El Diablo Juntos Juntos Chilaco Bihui Galatas Charrijo Y Kubih Los Que Practican Tales Cosas No Heredarán El Reino De Dios Que Es Lo Que Abunda El Día De Hoy Adulterio Los Hermanos Que Viajan Mucho Que Han Notado Ustedes En La Carretera Auto Hotel Puro Eso Es lo Que Miramos En La Carretera Si O No Usted Ya Más Tiempo Que Yo Hace 10 Años Hace 15 Años No Se Miraba Eso ¿Qué Significa Eso Mucho Pecado Mucho Pecado Auto Pecado 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 Y Los Que Practican El Pecado No Heredarán El Reino De Dios Si De Verdad Si De Verdad Si De De Dios Y Diego Te Falta Valor Para Predicar De Colombia No No Yo No Vengo A Humillarte Espíritu Santo Entonces A partir De Ahora A partir De Ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Mayormente A las Jóvenes Y Señoritas Te Agrada Mi Manera De Vestir O No Te Agrada Que Haré El Espíritu Santo A Guía Espíritu Santo La Manera Tien Que Van Arreglar Quien Sakh No Chi Quien Ma Ma K Sakh No Cabello Espíritu Santo La Agradable Espíritu Santo O Má Agradable Y Que Sea El Espíritu Santo Porque Imposiblemente Ya Te Van Ofender Y En Vez De Que Ya Más Van Rebelde Porque Es Lo Que Pasa Cuando El Hombre Quiere Cambiar A La Persona Se Vuelve Más Rebelde Que Sucede Como Que Le Gusta Que En Cambio Si Utilizamos Sabiduría Hablarle Con Palabas Sabias Lo Mismo Nuestra Vida Espiritual Joven Señorita Así Hice Yo Un Día Le Pregunté Al Espíritu Santo Porque Hermano Pantalón Todo Destrabado Y A mí Nadie Me Dice Cómo Vestir Soy Yo Y Qué Ellos Ni Más Con La Diego Espíritu Santo Espíritu Espíritu Como Me Debo De Vestir Y El Espíritu Santo Poco A Poquito Poco A Poquito Ha I Transformando Mi Vida Lo Mismo Que Chau Lo Mismo Que Chau Are El Espíritu Santo Hac Guía Are Maestro Chapaná Abandonar Racacemal En El Espíritu Santo Y Are Chetub Guía Renucacemal Espíritu Santo Estoy Finalizando Qué Viene Para El Mundo Viene Cosas Terribles Vamos De Menos A Más Chau Chacohorretar Predicador Bocón Hablador Y Medio No Chacohorretar Chacohorretar A partir De Ahora Estamos En El Mes De Octubre Del Año 2022 Chacohorretar Viene El Año 2023 Chacohorretar Y Cada Vez Más Cosas Terribles Cada Vez Más Cosas Difíciles Todo Está Carísimo Ya No Rinde El Dinero Tanta Maldade El Clima Está Cambiando Hermano No Hace Calor Pero Tengo Tengo Juntas A Tinsaní Eso No Es Normal Tengo 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 Todo Ha Cambiado El Clima Ha Cambiado Y Cada Día Las Cosas Se Van A Poner Más Difíciles Sabe Que Lo Que Pronto Viene Cristo En Cualquier Momento Ya Hermano Todo Está Cumplido Inky Man Tocar Estos Temas Me Gusta Mucho Porque Es Lo Que Estamos Viendo Hermano Todo Está Cumplido Guerras Rumores De Guerras Nación Contra Nación Rusia Y Ucrania China Estaba A Punto De Invadir Taiwán Pero Como Esper Cabrahan Todavía Están A Tener Pero Ahí Está En La Vista Kivuil Empe En Cualquier Momento Kivuil Noticia Última Hora China Invade Taiwán Hermano En Cualquier Momento Se Desata Una Guerra Nuclear No Sé Si Fue La Noticia La Semana Pasada Rusia Tiene Un Bunke Apocalipsis Porque Apocalipsis Pastor Porque Ese Bunke Tiene Misiles Un Solo Misil Pero Dice Que Un Solo Misil Puede Desaparecer Toda La Ciudad De Nueva York Un Solo Misil Puede Desaparecer Toda La Ciudad De Los Ángeles Y Este Misil Ya Rusia Shepa Video Shuban Movilizar Este Buque Cople Océano Dice Que El Misil Tiene La Velocidad Cinco Vezes Hipersónico Velocidad Hipersónica Hermanos Velocidad Hipersónica Dice Que Supera Cinco Vezes La Velocidad Del Sonido Tiene Una Una Magnitud De Velocidad Que No Lo Puede Detectar El Radar Pero Una Velocidad ¿Quién Lo En cualquier Momento Se desata Una Guerra Nuclear Y Uj Coge De Cola Porque Estados Unidos Si Guacuban Interceptar Si Intercepta Esa Bomba Nuclear Puede Arder En México En Guatemala En Donde sea A Estados Unidos Le Importa Lo Que Le Importa Es Cuidar Su País Y Nos Podemos Ir De Cola Hermano Lo Que Viene Para El Mundo No Es Fácil ¿Por qué? Por tanta Maldad ¿Por qué? Porque El amor Se Enfrío Ya No Les Importa La Vida De La Gente Hermano Que Nos Queda Cada Día Estar A Cuentas Con Dios Cada Día Ya No Es Tiempo Hermano Y Hermana Con Todo Respeto Yo No Soy Nadie Para Decir Cómo Debe De Conducir Su Vida Yo No Soy Nadie Usted Ya Es Una Persona Adulta Ya Sabe Que Es Bueno Y Que Es Malo En Cambio Un Niño De Cuatro Años Usted Le Tiene Yo Tengo Dos Hijas Y Cada Ratito Les Tengo Que Decir Que Hacer No Hacer Porque Son Niñas No Entienden Pero Una Persona Ya De Veinte Años Ya Entiende Hermano Y Hermana Es Tiempo De Buscar A Dios Ya No Es Tiempo De Estar Perdiendo El Tiempo Con Las Cosas Del Mundo Que Dije Hace Rato Cuanto Tiempo Pasamos Con La Biblia Ni Diez Minutos Y Cuanto Tiempo Miramos Fútbol Es Un Grave Problema Que Hay El Día De Hoy La Mayor No Pasa Tiempo Con La Palabra Pero Si Pasa Tiempo Viendo Fútbol Viendo Película Jugando El Videojuego Si Suena La Trompeta Y Usted No Está Bien Delante De Dios Hace Poco Yo Di Una Conferencia Del Arrebatamiento Porque Había Una Polémica En Las Redes Sociales Que Estamos En La Gran Tribulación No No Todos Van A Escuchar El Sonido De La Trompeta Aquel Cristiano Y Cristiana Que No Está Bien Conectado Con Dios Y Cuando Suene Esa Trompeta No Lo Va A Escuchar Solamente Aquellos Que En Verdad Están Viviendo Para Dios Aquellos Que Están Consagrando Su Vida Para Dios Aquellos Que Se Están Guardando En Pureza Y En Santidad Para Dios Suena La Trompeta Nos Vamos Con Cristo Bíblicamente Bíblicamente Una Gran Cantidad Se Va A Quedar No Lo Digo Yo Jesús Dijo Dos Estarán En El Campo Que Dice La Biblia Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Dos Estarán En El Molino Una Será Tomada Y Otra Será Dejada La Parábola De Las Diez Vírgenes Cinco Prudentes Y Cinco Insensatas Que Quiere Decir Esto Probablemente Mitad Mitad De Cristianos Se Van A Quedar Ahora Depende De Usted Quiere Estar En El Grupo Que Se Va A Quedar O Quiere Estar En El Grupo Que Se Va A Ir Hermano Si hubiera Más Tiempo Les Predico La Gran Tribulación Tal Vez Solo Así Se Compone Lo Que Viene La Gran Tribulación Hermano Dios Viene La Marca De La Bestia El Que No No Podrá Comprar Ni Vender Que Va A Comer Dígame Va A Vir Del Aire Las Iglesias Se Van A Cerrar Prohibido Ahorita Ya Que Se Cae Ese Predicador De Hambre Ya Nos Queremos Ir En La Gran Tribulación Dice La Biblia Amos No Es Invento Mío Amos 8 11 He Aquí Vienen Días Dice Jehová Que Enviaré No Hambre Ni Sede Agua Sino De Oír Palabra De Dios Como Castigo La Gente Ahora Si Quiere Escuchar Palabra Dice Que Campaña La Ciudad Capital Que Capital Más Campaña No Dice Que La Campaña La La Gente Buscando Palabra De Dios Ya No Hay Ya No Hay En La Gran Tribulación No Habrá Palabra De Dios Habrá La Marca De La Bestia Dice Que Escorpiones Langostas Terribles Y Dice La Creación La Papaya El Coco La Manzana La Un Únicamente Kipan Kipan Kishike Rachi Hab Y Y La Biblia Que En La Gran Tribulación La Gente Deseará Morir Y La Muerte Huirá Incluso Sos Capaz De Vender Tu Casa Con Montañas Caigan Sobre Nosotros Queremos Desaparecer Caigan Las Montañas Sobre Nosotros Ya No Queremos Ya No Soportamos La Ira Del Todopoderoso Como Castigo Mejor En La Gran Tribulación No Consideras Hermano Y Hermana Que Ya No Es Tiempo De Estar En El Mundo Ya No Es Tiempo De Estar Coqueteando En El Mundo Es Tiempo De Verdaderamente Buscar A Dios Póngase De Pie En Esta Hermosa Tarde Takalala En Esta Tarde Proven Un Pianito Suavecito Por Favor En Este Lugar Con Todo Mi Corazón Y En Cada Lugar Hau Que Van A Predicar Siempre Quim Un Llamado Porque La Manu Chaktas Que Te Iban Juzgar Manu Chaktas Que Te Iban Criticar En Conciencia Un Treinta Segundos Un Examen De Conciencia Rack Hac De Mar La Suc Chori Dios Rack Hac De Mar Su Ad Iri Dios Agüetan Individualmente Conocer Ketam Rack As Chori Dios Ketam Perfectamente Guautz O Mautz Kukunik Kaban Aparentar Kukunik Kaban Aparentar O Buentad Cristiano Pero Shuri Dios I Ad Agüetan Sir Agast De Mah Mas Chori Dios Kamek Hay Una Oportunidad Un 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 Persona Karas Kaban Reconcilio En Esta Tarde Un 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 Persona Kupih Hermano En Kau Kisuk Mag Lukas Dem Chori Dios Kau Kipan Kisuk Kipan 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 en esta hermosa tarde el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan eso si es vergüenza pero reconciliarse ponerse a cuentas con Dios no es vergonzoso Padre Dios he predicado tu palabra he predicado lo que has puesto en mi corazón estamos en tiempos finales en tiempos difíciles donde cada día las cosas se van a poner peor pero ayúdanos a serte fiel ayúdanos Señor a mantenernos firmes en ti consagrados para ti purificados para ti santificados para ti ayúdanos Señor no queremos que nos agarres de sorpresa no queremos Señor que cuando tú vengas estemos haciendo lo malo sino que estemos haciendo tu voluntad alguno quizás no se animó a pasar quizás no tuvo el valor de pasar ayúdalo y en su lugar reconciliar y dice que tal vez no estoy viviendo bien delante de ti pero no vamos a consagrar la vida, pero no vamos a santificar la vida Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo porque comienza la Biblia sin santidad, nadie verá al Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga Señor, ayuda a la familia, ayuda al pastor Padre he venido con todo mi corazón a predicar tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén que Dios te voy a echenique en esta tarde hermano y hermana, espero que este mensaje haya sido de bendición pastor, gracias por el privilegio y primeramente Dios, hasta la próxima oportunidad, gracias